Hola, María Gracia, amigos televidentes, buenas tardes. En efecto, con el afán de proteger el futuro de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, combatiendo el microtráfico que en los últimos años ha ingresado incluso a las aulas de clase, el presidente Guillermo Lazo ha prometido eliminar la tabla de consumo de drogas. Pero hacerlo, y vía reforma, ha generado criterios diversos. Veamos el siguiente reportaje. Para el gobierno, la tabla de consumo de drogas tiene los días contados. Este martes, la ministra Alexandra Veyla anunció que en máximo dos semanas se propondrá una reforma legal para eliminarla. Y aunque aún se desconocen los detalles de lo que el Ejecutivo planea presentarle a la Asamblea, hay reacciones diversas. La recientemente electa presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, líder de la organización política a la que pertenece la bancada de legisladores de Unión por la Esperanza, considera que no se está empleando la forma correcta, pues recuerda que la tabla de consumo de drogas como tal no es parte de ninguna ley. En el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, lo que se establece es la potestad del organismo a cargo de las políticas de drogas de crear dos tablas. Una de consumo que fija los límites de posesión por tipo de sustancia, y otra que detalla las cantidades de droga para establecer si el delito es por tráfico a mínima, mediana, alta o gran escala. Tiene una referencia legal, no está por ley, en primer lugar, por lo tanto, con un plumazo de un decreto ejecutivo podría eliminar los umbrales mañana el presidente de la República, no hace falta pasar por la Asamblea. Es la vía que la exasambleísta sugiere. También Henry Cucalón, otro exlegislador. Eso está en la esfera del Ejecutivo. Los umbrales de tolerancia están en una resolución del Ejecutivo, no están en el COIP. Ambos incluso recuerdan que la Corte Constitucional en este sentido ya emitió una sentencia. En abril de 2019, el juez Enrique Herrera señaló que la tabla es compatible con el artículo 364 de la Constitución, que dice que las adicciones son un problema de salud pública, y que en ningún caso se permitirá su criminalización y se vulnerarán sus derechos constitucionales. Esa referencia de umbrales es para que los jueces puedan diferenciar, porque lo que se debe castigar es el tráfico de drogas. Lo importante es determinar el verbo rector del delito penal, el tráfico, no importa cuánto tengas, pero si estás traficando, cometiste un delito. Algo que a decir del viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, se complica precisamente por la existencia de la tabla. Desde que se aprobó estos umbrales, usted no puede detener a quien tiene 10 gramos, por ejemplo, de marihuana en sus manos, porque eso está permitido por la ley. Pero vende los 10 gramos y en la esquina tiene dos libras de fundita en fundita. Eso es lo que permite actualmente estos umbrales que se llama esta tabla. Lo cierto es que la tasa de consumo interno de drogas en Ecuador ha llegado hasta las 200 toneladas al año. De hecho, un informe de la OEA sitúa a Ecuador como uno de los países con más alto consumo en adolescentes de Sudamérica. Lo pone en quinto lugar. Con esta información me despido y nos vamos a un corte comercial. Luego seguimos con más de 24 horas.